Un saludo a todos, aquí estamos el equipo de Xbox España en un nuevo vídeo para hablaros de un concurso muy especial que por la camiseta de Dani y por este vídeo que tenemos aquí al fondo, os podéis imaginar Sea of Thieves, nuevo título de Rare, ya sabéis, anunciado en el pasado de 3, va a llegar este año, tiene muy buena pinta ese mundo abierto, lleno de piratas, mislas... Esa estética de Rare indiscutible, mira que taza en señalada, que chula. Esta pedazo de taza, pero bueno Dani, que no hemos venido a hablar de la taza, hemos venido a hablar de algo mucho más interesante y es ese pedazo de concurso, cuéntanos Dani, ¿de qué va? Eso es, tenéis que hacer un vídeo o una fotografía que demuestre las ganas que tenéis de ser los primeros en probar Sea of Thieves porque los chicos de Rare están invitando a un selecto número de personas, con gastos pagados, una visita al estudio para ser de los primeros en jugar Sea of Thieves, vaya premiazo. Hombre Dani, yo creo que estamos ante un premio espectacular. Y chicos, lo dicho, sed muy originales, sed como estos cachondos de Rare que han hecho un pedazo de vídeo para demostrar cómo de fans son ellos las ganasas que tienen ese hype por parar Sea of Thieves. Así que chicos, anotad este vídeo, tomad buena nota, porque insisto, el listón va a estar muy alto y si de verdad queréis demostrar que queréis jugar a Sea of Thieves, esta vez os lo vais a tener que currar. Lo dicho chicos, participar con una foto o vídeo enviándola por Twitter y Facebook, como indican los chicos de Rare y si sois ganadores, decídnoslo y os apoyaremos. Exactamente. Tenéis de límite hasta el 26 de abril, así que mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego.